Os recomiendo la película, chavales, para los que no se interese mucho la política, es una película que a mí, con vuestra edad, me empezó a interesar la película, no, la política, a raíz de esa película. La película se llama La Ola, ¿la habéis visto? No. Irwell, que es en alemán, habló de la Loxi, como decía el humorista, que no me hace mucha gracia, pero bueno. La Ola es un profesor que está con los chavales, mira, ponte aquí, ¿sabes? Y dice, vamos, sí, sí, ponte aquí, y dice, chavales, vamos a hacer un, el profesor no habla así, como yo, tan bacarra, con todo ruido, y dice, hay dos clases, el A y el B, y en una clase toca el comunismo, la temática del comunismo y en otra el fascismo, entonces, esa semana, los profesores tienen que enseñar el comunismo haciendo a los chavales una clase didáctica sobre el comunismo y sobre el fascismo, y hay un profesor que es un muervo, que explica el comunismo desde la versión muerva. Es buenísima la película, porque es lo que está pasando hoy en día. El comunismo, la izquierda, las ideas revolucionarias de repartición a la riqueza, Marx, Lenin, Trotsky, son unos muermazos, pero los chavales se interesan por esto. Chavales, yo no hago así, porque eso ya está inventado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Un minuto trece. Córtalo.